Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal Fuerza 4T, yo soy Carolina García y como siempre es un gusto y un placer estar con todos ustedes trayéndoles la mejor información, las mejores noticias de lo que va pasando en México y el mundo entero. Antes de que entremos con el tema te invito a que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones, también a que me sigas en mis redes sociales, me encuentras como KaroGZ247 en Facebook, Twitter y también en Instagram. Y ahora sí vamos entrando, vamos pasándonos de lleno con la información del día de hoy y es que si ustedes pensaban que México iba a seguir arrodillado esperando a ver a qué hora Estados Unidos tronaba los dedos y daba las órdenes, pues estaban bastante equivocados. Hoy el canciller Marcelo Ebrard y el presidente López Obrador se están luciendo y están demostrándole y le está quedando claro a Estados Unidos, que es la mejor parte de todas, que México no es menos que Estados Unidos, que México está a la par de Estados Unidos y si Estados Unidos quiere seguir teniendo amistad con México, porque ya sabemos que hace unos cuantos días Joe Biden salió ante medios de comunicación a decir que México es el mejor amigo de los Estados Unidos, bueno pues el presidente y el canciller dicen, a ver, ¿quieres que sigamos siendo mejores amigos? Pues órale, vamos sentándonos a negociar cosas que beneficien a México y no cosas en las que México le haga la chambita sucia a los Estados Unidos y este es el resultado que se tiene ya. USA anuncia nuevo capítulo en relación con México como socios iguales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que inicia un nuevo capítulo en la relación con México como socios iguales. Blinken hizo el anuncio tras el primer diálogo de alto nivel de seguridad de este viernes, en el que una comitiva estadounidense encabezada por Blinken se reunió con el presidente López Obrador y su equipo en Palacio Nacional. En rueda de prensa, junto al canciller Marcelo Ebrard Casahubón, el secretario de Estado de USA y aseguró que ambos países trabajarán juntos para enfrentar las causas de raíz de diversos problemas en materia de seguridad. Marca el inicio de un nuevo capítulo en la cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos, trabajando como socios iguales y que define y aborda las causas desde la raíz de retos de seguridad como la desigualdad, la corrupción y la impunidad. Y bien, pues si ustedes recordarán, son las mismas causas que la cuarta transformación pues señala como las, perdón la redundancia, las causantes de que el crimen y la delincuencia organizada hayan ido tomando o estén tomando tanto poder y vayan creciendo y vayan reclutando y vayan teniendo más criminales que estén, bueno, al servicio de los grandes jefes, de los grandes criminales que están siendo buscados por México y por los Estados Unidos. ¿Qué pasa aquí? Estados Unidos está replicando el discurso de la cuarta transformación para buscar la manera de trabajar y esto se va a traducir en que se va a buscar una mejora económica, un rescate económico, un crecimiento económico más grande en México. Hoy Estados Unidos ya no está diciendo es que todos los problemas de adicción que tiene Estados Unidos es por culpa del mala onda y del irresponsable de México. Hoy el discurso es otro, hoy es a ver, vamos sentándonos acá en Estados Unidos queremos frenar este problema, tú México también quiere solucionar tu problema de inseguridad, bueno, vamos juntándonos, vamos atacando las cosas desde la raíz, adaptando el discurso y siguiendo, siguiendo el plan estratégico que tiene México. Hoy es Estados Unidos el que se apega a lo que México dicta, quiere y pide y no al revés. Sigamos con esta información y es que este diálogo que se tuvo puso fin a un plan malísimo, un plan que no estaba dando resultados que era el plan Mérida, la iniciativa Mérida y se inicia con el entendimiento bicentenario. La iniciativa Mérida hay que decirlo como es, se propuso en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa y era algo que pues todo lo que viene de Calderón no funcionó, ¿verdad? Pues ya sabemos, no se dio resultados, siguió creciendo la inseguridad, los grandes grupos del crimen de la delincuencia organizada fueron creciendo y teniendo un mayor poder. Los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron el entendimiento bicentenario con el que se pone fin a la estrategia regional de seguridad denominada iniciativa Mérida. Dejamos atrás la iniciativa Mérida y entramos a partir de ya el entendimiento bicentenario. ¿Por qué bicentenario? Porque en el 2022 cumplimos 200 años de relaciones bilaterales México-Estados Unidos, una de las más antiguas que tiene México. Como ustedes saben, Estados Unidos fue uno de los primeros países que nos reconoció, que reconoció la independencia de nuestro país. Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard luego de participar en el primer diálogo de seguridad de alto nivel entre ambas naciones. Añadió que este entendimiento incorpora las visiones de los gobiernos de Joe Biden y de Andrés Manuel López Obrador de tener un enfoque más integral respecto al tema de seguridad, salud y comunidades seguras. Ebrard reconoció que Antony Blinken tiene interés en construir una relación en donde las prioridades de México tengan el mismo nivel que las prioridades de Estados Unidos. Algo que no se tenía en el pasado. Este es un hecho completamente histórico. Estados Unidos ya no es más que México. Y eso era erróneo. Estados Unidos nunca ha sido más que México. Desgraciadamente, pues no teníamos ni presidente ni secretario de relaciones exteriores con los suficientes para poder exigir el respeto y el trato digno a nuestra nación. En ese sentido, explicó que la prioridad de México es reducir la inseguridad y ese tipo de delitos asociados, dar oportunidades de desarrollo a los jóvenes y atender las causas que originan la violencia. El secretario de Relaciones Exteriores indicó que este entendimiento no es una declaración, sino un rumbo verificable y con resultados. El primero de diciembre se presentará el plan anual para el 2022 y en enero próximo se presentará un plan para los próximos tres años que incluya los logros a los que se aspiran los dos gobiernos. El funcionario aseguró que con ello se pase de una cooperación limitada a una alianza que es algo superior, que reconoce que ambos países confían y respetan al otro. Respeto, corresponsabilidad y reciprocidad son los fundamentos de la alianza. Pues esto es todo lo que se está logrando, es gracias a la cuarta transformación, es gracias a que tenemos pues representantes que como ya lo dije y espero que no le tomen ofensa, que tienen los suficientes pantalones o lo que ustedes quieran decir que tienen suficientes para exigir y para demostrar que México se tiene que respetar. Sigamos con esto y es que pues empiezan a notar de principio ya las diferencias entre la iniciativa Mérida y este plan bicentenario. Vamos viendo alguna de las principales claves para entender en qué consiste una iniciativa y en qué consiste la otra. En 2007 arrancó la iniciativa Calderón y el fin era contrarrestar, fíjense nada más, la violencia alimentada por los estupefacientes en ambos países. Desde el 2008 al 2020 Estados Unidos asignó más de 3.200 millones de dólares en equipo, capacitación y apoyo al desarrollo de capacidades a través de la iniciativa según la Casa Blanca. ¿Cuáles fueron los pilares iniciales de este programa? En la primera etapa del 2008 al 2010 se designaron esta cantidad de dólares, 1.500 millones de dólares para la compra de equipos, incluidos aviones y helicópteros en apoyo a las fuerzas de seguridad de México. Según el Instituto de Investigación de Políticas Públicas del Congreso de los Estados Unidos, en una segunda etapa del 2011 al 2017 se emplearon los alcances de la iniciativa a través de cuatro pilares. Pues aquí según esto están diciendo que Estados Unidos le inyectaba y le inyectaba dinero, que es que para que pues fuera creciendo el ejército mexicano y tuviera con qué ponerse frente a frente al grupo del crimen y la delincuencia organizada. Pero oye, Caro, ¿por qué no funcionó esto? Bueno, pues porque a la par estaban alimentando los artefactos que emplean los miembros del grupo del crimen y la delincuencia organizada y pues así, pues así como las principales críticas recibidas, esto a lo largo de estos años se sentaron en el excesivo énfasis en el uso de las fuerzas militares para combatir el crimen organizado, así como la persistente falta de respeto a los derechos humanos. Además, en esos años el número de personas privadas de su vida creció en México creció la estrategia de arrestar y extraditar a criminales, sólo llevó a una fragmentación de los grupos criminales y una mayor crisis de inseguridad. Y es lo que ahora con el plan Bicentenario pues se pretende ni de chiste volver a caer en este error. Sigamos acá y es que fíjense las palabras del presidente López Obrador. Sería lamentable que no sería un entendimiento entre México y Estados Unidos, pero afortunadamente Antony Blinken, estamos viendo, está proponiendo una asociación transformadora, es decir, Estados Unidos hoy está escuchando lo que México quiere, lo que México pide y está respetando los planes estratégicos que tiene México para empezar a trabajar sobre estos problemas y dar seguridad. Fíjense nada más, también terminó la reunión, que fíjense lo que dijo el presidente López Obrador, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque antes se decía México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos como haciendo alusión a que pues pobrecito México no le queda de otra más que agachar las orejitas, inclinarse y decir sí señor Estados Unidos lo que usted quiera y hoy las cosas están siendo completamente diferentes. Con esto concluimos, hemos llegado al final de este video, muchísimas gracias por quedarse hasta el final, por compartirnos y regalarnos un like. Yo soy Carolina García, desde su canal Fuerza 4T, suscribanse, activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar y compartir para todos ustedes.